Tal vez tú no estabas al corriente de que en España existe un ministerio, el Ministerio de Inclusión o Inclusividad. Un ministerio que la verdad que yo desconocía de esto hasta la noticia que voy a comentar en este vídeo. Y por tanto que existe una ministra que se va a ocupar básicamente de inclusividad y que se llama el Mazáis. Y me he dado cuenta y posiblemente todos nos hemos dado cuenta de su existencia a raíz de unas declaraciones bastante desafortunadas que se han hecho virales, puesto que muchos han criticado a la ministra de ir fomentando la inmigración prácticamente descontrolada, argumentando que la finalidad es el mantener el estado de bienestar. La verdad que yo no voy a comentar en este vídeo esa parte de, digamos, esa interpretación. Lo que sí voy a querer poner atención, voy a hacerte poner la atención en este vídeo, hacia la posibilidad, hasta qué punto, mejor dicho, las palabras de esta ministra, pueden suponer incluso una apología de la xenofobia, ojo, puesto que, tal como describe y argumenta esa necesidad de tener a tantas personas inmigrantes en España, podría asemejarse a lo que supuso en un determinado momento de la historia de Estados Unidos, la esclavitud. ¿Crees que no? Venga, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te voy a dar argumentos, precisamente, que van a llevar a esas declaraciones hacia unas conclusiones que tal vez no habías tenido en cuenta. Y quédate conmigo hasta el final del vídeo porque te desvelaré lo que pueden ser las conclusiones de estas políticas supuestamente inclusivas y el hecho de que podrían llevarnos en un futuro muy próximo a una sociedad más similar a la sociedad india, una sociedad de castas, antes que a una sociedad de plena inclusividad. ¿Quieres ver cómo? Venga, vamos a verlo. Así es, tenemos unas declaraciones que han sido bastante criticadas por parte de esta ministra. Te voy a poner el vídeo y te linkaré después. Te voy a conectar esta noticia con algunas otras para llevarte a las conclusiones de este vídeo que tienen que ver con la posibilidad de que esta ingeniería social nos lleve a una sociedad de castas muy diferente de lo que es esa inclusividad que supuestamente persiguen los progresistas. Te argumentaré por qué creo que este puede ser el final, la consecuencia más probable de estas políticas. Pero primero vamos a ver las declaraciones de Emma, Elma Saif. Poniendo este desafío como una oportunidad porque esto es el presente y este es el futuro. Hay diferentes instituciones que hablan de que de aquí al año 2050 para contribuir a nuestro estado de bienestar en nuestro país van a hacer falta del orden de 200 a 250.000 personas migrantes. Por eso... Bien, claramente ella habla de estudios, por tanto no está diciéndolo como una afirmación propia. Pero sí es cierto que está utilizando esa afirmación para, a fin de cuentas, sostener la idea de que es importante mantener estos niveles de regularización, bueno, primero de migración y después de regularización. Pero ¿qué es lo que dice? Fíjate que para mantener nuestro nivel de bienestar, es decir, el nivel de bienestar de los españoles, son necesarios inmigrantes. Yo me paro a reflexionar en esto y digo, esto es lo que se hizo con la esclavitud a principio del siglo XX en Estados Unidos. Para mantener el nivel de bienestar de los americanos se importaban personas de fuera que realizaran las labores, los trabajos que los americanos no querían realizar. Sí, es cierto que luego la esclavitud supone todas otras cuestiones que claramente entiendo yo que la ministra no va a sostener ni va a defender, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Esa mentalidad de necesitar inmigrantes para mantener el nivel de bienestar no deja de ver, no deja de demostrar el hecho de que para que los españoles puedan vivir bien es necesario traer inmigrante. Considerar los inmigrantes como un instrumento al servicio del bienestar de los demás. Si esta es la creencia de fondo, entenderás que esa creencia puede llevar con mucha más facilidad a prácticas de esclavitud antes que a prácticas colaborativas de construcción de una sociedad igualitaria y realmente inclusiva. Porque aquí no estamos hablando de tratar a las personas de par a par, no. Estamos hablando de traer personas para mantener, es decir, que esa persona tiene una función, que tienen que mantener el estado de bienestar. Un pensamiento totalmente erróneo, porque realmente no son los necesarios los inmigrantes, ¿no? Para mantener el estado de bienestar. Si no son necesarias, es necesario que incremente la población. Ahora, que la estrategia sea a través de traer inmigrante en lugar de a través de hacer niños los españoles. Porque eso da igual, es decir, lo que queremos es que haya una población para pagar, para sostener ese esquema Ponzi, que es esa estafa piramidal, ¿no? De las pensiones, que es prácticamente un sistema por el cual el dinero no existe y los que están trabajando hoy van a pagar el dinero de los que están descansando. Y como con el, digamos, con el pasar del tiempo tendremos una población cada vez más envejecida, se necesitará, es decir, que será mayor la parte de población envejecida, será necesaria incrementar, será necesario incrementar la parte de población que trabaje para sostener a los mayores, ¿no? Entonces, debido a sostener esa estafa, necesitamos a más personas. Ahora, ¿quién ha dicho que tienen que ser inmigrantes? ¿No podríamos fomentar la natalidad de los españoles, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el pensar que esto se va a conseguir trayendo inmigrantes, bueno, es una conclusión como única vía por parte de la ministra y que no deja de considerar a los inmigrantes un instrumento para mantener el estado de bienestar. Y yo me pregunto también, ¿y quién les paga las pensiones a esos inmigrantes una vez que terminen su periodo activo, ¿no? Y sobre todo, ¿a qué tipo de trabajo van a tener acceso y, por tanto, qué cotización van a tener esos inmigrantes para mantener el estado de bienestar de los baby boomers y de todos los funcionarios, sí, funcionarios que tienen altos salarios, ¿eh? Para los que posiblemente hagan falta dos o tres cotizaciones, es decir, cotizaciones de dos, tres o cuatro inmigrantes que trabajan el sueldo básico, por así decirlo, el salario mínimo interprofesional, y que para pagarle prácticamente la pensión a un solo funcionario, ¿no? Entonces, claro, todo esto es extremadamente capcioso, por así decirlo, ¿no? Y creo que en el fondo atiende más a una ideología que considera que esta puede ser la única vía respecto a realmente una solución. Porque, repito, esas personas, esos migrantes, una vez que terminan el periodo activo en este país, se convertirán también en pensionistas, ¿no? Habrá que pagarle las pensiones. ¿Quién se las va a pagar? ¿Otros inmigrantes? ¿No? No lo entiendo. No entiendo esto. O se van a ir a su país. O vamos a utilizarlo para que aquí puedan pagar las cotizaciones y cuando terminan, venga, los echamos. Creo que este discurso, aparte de ser totalmente falaz por parte de la ministra, aparte de fomentar una mentalidad clasista, el inmigrante que tiene que sostener el estado de bienestar del español, no va a ningún lado, ¿no? Pero por el otro lado quiero añadirte a esta noticia y a otra noticia que es esta, fíjate. Tienen menos de 34 años. En España hay ahora mismo 5 millones de opositores, una cifra récord. ¿Los motivos? Pues bien sencillo, buscan estabilidad más allá del salario y creen que en el sector privado no la van a encontrar. Esto es un poquito de duda. Algunas encuestas en las universidades, creo que fue en la tabla. Y el 75% se les preguntaba qué querían ser, y al ser, es sinceramente. Esa misma encuesta se había hecho en los Estados Unidos y el 75% querían ser entre sus dueños, de sus propias vidas, no querían estar en una oficina, con un jefe por arriba, querían tener una idea, agarrar unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse por ella. Y así surgen los Facebook, los YouTube, los Max, y por todas esas historias. Con un 75% de gente vivió en ese final y no se hace más. Se hace país con gente que se la juega. ¿Eh? ¿Qué te parece? Y ahora te pido que me sigas en este razonamiento que te llevará a esa conclusión que te he adelantado al principio del vídeo. España tiene 40, casi 48 millones de habitantes. ¿Bien? La población activa son 24 millones, es decir, la mitad. ¿Vale? Por tanto, la mitad de la población española sostiene a la otra mitad que no trabaja. ¿Bien? Ahora, si vamos a la población inmigrante, tenemos 5,5 millones de personas, de las cuales casi un millón son inmigrantes de Marruecos. ¿Vale? 5,5 millones, de los cuales población activa, 2,2 millones viven en España sin trabajar. Casi la mitad. ¿Vale? Estaríamos, si fueran 2,7, estaríamos en la mitad. Es decir, que estas proporciones entre trabajadores, entre esa masa crítica de españoles y extranjeros, y españoles que trabajan y extranjeros que trabajan, se respeta. Es decir, prácticamente la mitad de los españoles, la mitad de la población activa en España mantiene a otra mitad, y poco más de la mitad de los inmigrantes trabajan, y poco menos de la mitad prácticamente viven sin trabajar. ¿Bien? Esas proporciones se están manteniendo. Ahora, pero vamos a ver la calidad de esos trabajos, porque fíjate que de esos 24 millones de trabajadores que hay en España, 3 millones prácticamente, es decir, un 12,5%, son funcionarios. Y, ojo con esto, casi otro millón son interinos. Y además, como has visto en la noticia, hay 5 millones que aspiran a ser funcionarios, son opositores. ¿Bien? ¿Qué buscan los españoles en general? Pues buscan entrar en ese 12,5% de personas que viven del Estado. Tenemos un 12,5% de personas que viven del Estado. Tenemos el resto que trabajan en empresas privadas, ¿vale? Pero la idea es aspirar a trabajar del Estado. Ahora, ¿cuántos inmigrantes trabajan del Estado? Muy pocos o casi ninguno. ¿Por qué? Porque normalmente en las oposiciones hay que ser español o hay que tener... Y, por tanto, pues esos inmigrantes no van a poder aspirar a ese tipo de puestos, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos del nivel de bienestar en España, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tratar de convertir a la sociedad española en una sociedad de castas, donde hay funcionarios, empresarios y españoles que trabajan para esos empresarios e inmigrantes que trabajan para esos empresarios. ¿Que habrá empresarios que sean inmigrantes también? Sí, pero seguramente eso se dará con el tiempo. Prácticamente, los inmigrantes que llegan a España, ¿a dónde se van a colocar? ¿Dónde van a encontrar trabajo? Van a encontrar trabajo en esos trabajos de menor calidad en empresas privadas, donde prácticamente acaben siendo explotados, entre comillas. No por parte de los empresarios, no, sino por parte del Estado para sostener el nivel de bienestar de aquellos que tienen sueldo y estabilidad laboral, ya sean empresarios o funcionarios, ¿bien? Y por tanto, pensiones mayores. Sí, porque lo repito, esos inmigrantes apenas van a tener posibilidades de aspirar a ser empresarios o funcionarios. Si la gran mayoría no tiene conocimiento, no sabe el idioma, no tiene estudio, no tiene especialización, los trabajos que pueden realizar serán trabajos de poco valor añadido. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sociedad va a ser esa sociedad que incorpora inmigrantes a los que sólo puede garantizar un cierto tipo de trabajo? Trabajo de poco valor añadido y en empresas privadas para mantener, ojo, el estado de bienestar de castas superiores. Esas castas de españoles que tienen sueldos más elevados, ya sea porque son funcionarios o ya sea porque son empresarios. En fin, esto para mí está muy lejos de representar la inclusividad. Más bien representa un esquema social en castas en las que un país tiene que incorporar, digamos, la casta inferior para hacer que trabaje en un régimen parecido al de esclavitud, pero no porque los empresarios esclavicen a esas personas, no, sino porque el estado les esclavice con el fin de pagar el estado de bienestar de aquellos que viven de los impuestos que tienen que pagar esas personas, ¿no? Y esta es mi conclusión. Pero en fin, posiblemente mi razonamiento no sea libre, no esté libre de refutaciones y de fisuras. Me gustaría que me dijeras, sobre todo si opinas diferente, qué punto de vista tienes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y qué otra visión tienes sobre esta cuestión. Yo desde mi punto de vista te repito que lo que entreveo más que una sociedad inclusiva es que en el futuro tengamos una sociedad de castas donde el primer discriminador de esto va a ser el estado más que el ciudadano, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y activa la campanita, así nos veremos en el próximo vídeo. Un beso. Un beso.